a la cuna ahora tienes que irte, bueno, a ver, suéltate a la cuna, te vas a dormir a la cuna, ya, ya, suéltate de ahí a la cuna, oye, a dormir, a dormir, vayas a la cuna, hijo ya, a la cunita, a la cunita vayas a la cuna, ¿listo? a ver, suelta a la cuna, vamos para vamos, suelta a la cuna ya, hijo, a la cunita ya, vamos, a la cuna vayas a la cuna a su camita, a la cama a su camita ya, vamos a subir a la cuna bueno ya ¿listo? ya ya, vamos suelta ahí vamos, suelta suelta a la cuna eso, ya, vayas a su cuna y vas a dormir tú, bueno te voy a tapar esa es su camita eso, ¿viste? esta es tu cuna eso esa es su camita ahí, bueno, es tu ya ya a dormir no, pero que se pare me cobarde no, no, pero... si es cierto no, no se pierde yo de tu brazo así, sí, sí se, pero... no, pero... no, no, pero... es que sí se lo puede, pero... no, pero... es que sea la coloca y y y y y y y y y a mí también mira